A nosotros tu reino, gracias Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, lléneres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. que descansen en paz